SON GRAN, SON GRAN SON GRAN, SON GRAN SON GRAN, SON GRAN, NUEVOS PROPOSITOS Que se cumplan todos los deseos Feliz año nuevo, dejamos lo viejo atrás Compartir cariño y amor con los demás Pura es el agua, quita la tristeza Nos llena de vida y de aleganza Pura es el agua, quita la tristeza Nos llena de vida y de aleganza SON GRAN, SON GRAN, NUEVOS PROPOSITOS Que se cumplan todos los deseos SON GRAN, NUEVOS PROPOSITOS SON GRAN, NUEVOS PROPOSITOS SON GRAN, NUEVOS PROPOSITOS